Hola mis hijos y bellas, bienvenidos de nuevo al canal aquí con mi amiga Jenny y con Kareli. En el video de hoy vamos a estar platicando, este es el episodio número 3 de esta serie de Platicando entre Amigas y el tema de hoy va a ser uno que nos pidieron muchísimo, va a ser el tema de cómo es vivir acá en Estados Unidos siendo mexicana, o sea las experiencias que hemos pasado, si hemos experimentado algún tipo de racismo anteriormente o si lo seguimos viviendo, así que si están listos para ver este video, vamos a comenzar. Perdón si la luz está entrando y saliendo, pero está medio, se está nublando afuera, así que van a ver el video como que de cambiar de tono. Como Jenny es muy buena amiga, ella nos hizo un outline, vean o sea que profesional esta mujer, ya la voy a contratar para que sea mi back, mi right hand. Tu, tu secretaria. Y saben todo, así como el outline de todo lo que va a ser, de qué vamos a hablar, el propósito de este canal y bueno, de todo. Para estar más organizadas. Muy profesional, muy organizada. Ah, sí, me va. La primera cosa que la que vamos a hablar va a ser que... Cuéntanos como tu historia, como un resumen más o menos de... Bueno, ya saben la historia de cuando hiciste Straw Your Life, de cómo te viniste a Estados Unidos, pero más o menos como un resumen para las que no han visto ese video. Para los que no han visto ese video y quieren saber un poquito más de lo que soy yo, cómo me vine para acá y así, ese video se los voy a dejar abajo en la descripción, pero pues para que no... Para incluirlos un poquito en la historia, yo me vine a Estados Unidos cuando yo tenía nueve años y fue porque mi mamá se divorció de mi papá y decidió ella hacer su nueva vida acá en Estados Unidos, que fue muy difícil porque ella tuvo que trabajar muchísimo para poder juntar dinero para cruzarnos a nosotros ilegalmente. Le pagamos a un... a un... ¿qué? ¿pollero? Un... ¿coyote? Un coyote, ajá, no sé cómo se le diga, pero a las personas que... que te ayudan a cruzar, pero no crean que estuvimos así como que pasando por el desierto o cosas así, porque creo que si hubiera sido así, mi mamá nunca hubiera tomado esa opción. Ella solamente dijo, ok, voy a tomar esa opción de irme, ya que conozco a esta persona que nos va a cruzar y porque... ¿Ya tenías familia aquí? Teníamos familia acá, pero también por el hecho, o sea, a ella le daba mucho miedo cruzar. O sea, el hecho de cómo íbamos a cruzar, si iba a ser seguro o no. Y la verdad fue, en aquel entonces, hace 20 años, fue fácil, la verdad, no era tan difícil como es la vida ahorita, pero al momento de cruzar, nomás nos dejaron pasar, o sea, la apoyera nomás le dijo, oh, vamos a ir a una fiesta aquí a Tucson bien rápido. Yo traía un uniforme de la escuela como pretendiendo que iba a la escuela ahí en Nogales, Arizona. Ajá, no, en Nogales, México. Oh. Y pues, a nosotros personalmente no nos hicieron ninguna pregunta, solamente hablaron con la que iba manejando, que era la señora, y eso yo creo que me dio un poquito más de confianza de mi mamá también, de que no era un hombre, era una mujer, era una señora. Pero ya llegando acá, pues sí fue una vida súper diferente a lo que yo estaba acostumbrada, porque la vida ya es diferente. O sea, a lo que yo me acuerdo, no puedo compararla ahorita ya de adulta, porque no he vivido allá, solamente cuando voy, voy y visito, pero los lugares que son más turísticos, más... O sea, llego a ir a Culiacán, pero pues está toda mi familia ahí. Más como de reunión y vacaciones. Como para revivir del, ay, crecí con mi familia, mis abuelos, la casa de mis abuelos. Pero realmente así una comparación, comparación, no puedo hacer lo que es vivir allá a comparación de acá. Solamente me acuerdo yo de mis memorias de cuando yo llegué aquí, que todo se me hacía gigante, todo se me hacía súper limpio. Pero pues así fue como crucé yo, esa fue mi experiencia. Y a mí, yo nací en Estados Unidos, pero fui criada en una ciudad frontera, en una frontera, San Luis, Arizona. Y siempre me acuerdo que mi papá decía, porque mi papá conoció a mi mamá en Guadalajara, mi mamá es de Guadalajara, Jalisco. Y se graduó de la Universidad de Guadalajara y todo, pero él desde el comienzo dijo, no, en vez de crear y tener a nuestra familia, a nuestros hijos en México, prefiero sacrificar la vida de ellos mismos para que nosotros viviéramos en Estados Unidos. y viviendo como en una ciudad fronteriza, era más como típico mexicano, porque la mayoría de mis compañeros en la escuela eran mexicanos, también similar la historia y la vida de ellos. Así que en la primaria hablaba más el español, en la casa hablaba el español, pero sí la educación siempre era en inglés. Y la única experiencia que tenía con americanos eran los maestros que estaban ahí en la primaria y también cuando iba a la Academia de Ballet en Yuma, Arizona, que es una ciudad más ubicada, más americanos ubicados ahí. Y entonces ahí era cuando ya me daba cuenta de que, oh, wow, hasta las carreteras en Yuma y las casas en Yuma están más grandes. De hecho, ¿no les has dicho el apodo que me dices a mí? Le digo Yumita. Yumita porque soy de Yuma. Bueno, nací en Yuma porque en San Luis, Arizona no hay hospital. Y por eso así ya fue como que tuve dos estilos de vida. Miraba el estilo de vida mexicano-americano en mi casa y en la primaria, pero luego ya cuando me iba y convivía con las americanas en el ballet, ya miraba de que, oh, wow, soy pobre. Ahí fue cuando me di cuenta de que sí soy... A diferencia del estilo de vida. Ajá. Cuando uno, cuando somos niños no nos damos cuenta realmente de la diferencia del estilo de vida, al menos que tengas una comparación. Como yo en mi casa en donde vivía, yo pensaba que era una casa bonita, o sea... Normal. Normal, ajá, porque no tenía una comparación. O sea, la casa de mi abuela sí se me hacía grande, como, oh, my God, la casa de mi abuela está grande. Es una hacienda. Ajá, pero no... Mi casa ya lo veía como normal, y cuando ya de grande fui a Culiacán de nuevo y visité mi casa, me quedé en shock, así como... Sí, lo estaba viendo de esta manera, pero nosotros éramos felices, ¿sabes? Ya sé. Mientras tengas felicidad, no sé, nunca te das cuenta de ese tipo de cosas. Ah, pero... Ahorita que estabas hablando te iba a preguntar, te iba a decir, sí o no, como... Siento que los papás cuando hacen esa... Es... Toman esa decisión de que nos vamos a ir a Estados Unidos, yo pienso que ellos son los que terminan sufriendo más. Oh, sí. Porque el venir acá no es nada fácil. O sea, yo creo que acá se... Tienes un estilo de vida como muy rápido, de que tienes que trabajar, pagar renta, hacer esto, esto. O sea, los que se terminan beneficiando de esa mudanza, son los hijos. Hijos. Y los padres son los que sacrifican muchísimo, porque yo me acuerdo, ya les había contado en otro video, que mi mamá trabajaba en dos trabajos, o sea, ella no paraba para nada, y eso yo no lo veía de niña, obviamente. O sea, yo nomás pensaba como, ay, mi mamá trabaja mucho, no nos da tanto tiempo a nosotros, y así, pero ya de grande, ¿qué digo yo? O sea, ¿cómo nos dejaba... Sabes valorar. Ajá, tanto tiempo solos para solamente tener más dinero para... Vivir. Sí, para pagar la renta, o sea, más que nada porque ella estaba sola, ella era papá y mamá, y tenía que tener dos trabajos, y no, con un trabajo no le iba a abarcar para cosas, nos íbamos a sacar sin comer y así. Y la verdad, se lo aprecio muchísimo, gracias, mami. ¿Ha habido un momento donde te ha tocado pasar por una experiencia de racismo aquí en Estados Unidos? Sí, yo digo que desde que llegué aquí fue como que lo primero que noté yo llegando aquí, y de hecho ahorita que estábamos platicando antes de esto, son cosas que yo decía, pues sí he experimentado racismo, pero no así como algo que me traumó, y empecé a contarle la historia que fue que cuando yo llegué aquí, de hecho ya se los había platicado también en ese video, que los niños en mi propia escuela, yo no... a mí no me gustaba ir a la escuela porque no sabía yo inglés, y me llegaban a decir de que si yo empezaba a hablar español con una amiga nomás, una persona de quinto año que nomás hablaba español, o sea, de todos los salones de quinto, ella nomás, y me acuerdo que la maestra como que me empujaba con ella, como que júntate con ella para que no me sintiera tan sola, y si hablábamos español nos hacían bully de que, si vas a hablar español, regrésate a México, así como... y a mí por eso no me gustaba ir a la escuela, y yo creo que ahorita, hasta ahorita, fíjense que lo pensé, fue como me di cuenta que tal vez y por esa razón nunca tuve amigas americanas, o amigos así americanos con los que me juntara mucho, porque yo siempre los sentía como son racistas, o están pensando mal de mí, o me van a ver menos, y por eso yo como que me pegaba más a mis amigos mexicanos, o sea, en la junior high, en la high school, todos mis amigos hablaban español, o sea, éramos como que la bolita de mexicanos que nos juntábamos, y yo digo que era exactamente por esa razón, y yo nunca sabía por qué, yo a lo mejor lo pensaba como, ah, pues hacíamos más click, no sé, tenemos más cosas en común, pero en realidad no, o sea, es por eso, porque tuve ese trauma, yo creo, de chiquita, de que los americanos me decían, regrésate a tu país, o sea, si vas a hablar español... Solo poco, porque en realidad, como dijiste tú, ni te habías dado cuenta, hasta que lo empezaste a platicar, y a pensar, porque estoy casada con Justin, ya sé, es un americano, superaste ese trauma, ese trauma chiquito, ajá, pero, sí, o en diferentes experiencias, como con mis hijos, o sea, tal vez si yo, yo soy muy, así como que, ajá, se me resbala, ajá, la traducción, resbalosa, ajá, estábamos en la tienda, en el súper una vez, y llega una, una viejita, de esas típicas así, gringas, que en cuanto le ves la cara, dices, ya, es racista, así, ¿no? Al momento que empecé a hablar español, que le dije, Gael, vente para acá, o no sé qué le dije, oh, le cambió la cara a la señora, completamente, o sea, el hecho de que estaba hablando español, luego, luego, me acuerdo con su carrito, estaba Gael en frente, pero no en frente de su carro, sino como que en la mitad, o sea, ella todavía tenía espacio, para poderse pasar, y le empezó como a gritar a Gael, de que, excuse me, you need to get out of the way, así, y yo así como, oh, ahí sí me enojé, le dije, como, disculpa, así le dije, excuse me, what did you say? y, y ella, es que tienes que aprender a controlar a tus hijos, porque están por todos lados, y que no sé qué, y yo así como, exagero, y te sacó por sorpresa, o, te lo esperabas? me sacó de onda, porque, ponle que, a veces veas a personas que dices, tú me está viendo medio feíto, o medio raro, ¿verdad? porque son racistas, o lo que sea, pero ya, o sea, de, toma mucho, como para una persona, que realmente saque eso, ese coraje, ajá, que lo exprese, que lo exprese, porque lo puedes ver, tal vez, pero de que digan algo, ya es, es otro nivel, y, de la manera en que lo dijo, especialmente a un niño, o sea, eso se me hizo muy, muy ridículo, la verdad, como tú vas a ir a la tienda, y aunque el niño, aunque el niño se esté portando mal, le vas a decir, quítate chamaco, o sea, no, 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 no es reacción típica, ajá, o sea, tal vez lo pensabas, como, oh my God, la mamá no los cuida, y te lo aguantas, pero, al fin de día, dices, pues son niños, o sea, ellos no saben, pero, o sea, todavía les confesara, como si, Gael, se estaba portando mal, o estaba así, pero no estaba haciendo nada, y lo que me dio a mi sentimiento, más que nada, fue de que Gael, se puso así, como ya ves que sí, se puso como que, me dio a querer llorar, y le dije, no te preocupes papi, a lo mejor está teniendo un mal día, no lo tomes personal, tú no te preocupes así, pero eso me rompió el corazón, de que él sintiera ese tipo de rechazo, solamente porque hablaba español, ajá, o sea, eso me dolió, tú, honestamente, a mí, bueno, desde chica, porque me tocó ver las dos culturas, la americana, y luego la mexicana, sí notaba de que, tal vez, sí era un poco, diferente, pero, de hecho, desde chiquita, yo digo que por eso soy así, tan ocurrente, y tan chistosa, en lo que se le dice, porque, me acuerdo que mis amigas americanas, siempre me decían, sing a song in Spanish, como que les gustaba, a mí también, a ti también, ajá, como que éramos el payasito, ándale, o el entretenimiento, ajá, say something in Spanish, y tú así como, hola, no, pero a mí, ay, hola, no, yo sí lo, yo me creía como, artista, y me decían, sing something in Spanish, me agarra diciendo, mexicanos, al grito, me aterraba, y ni siquiera sabía la, la letra de la canción, y ellos, oh my god, aplaudían, y do it again, y yo, ok, pero eso tú lo tomabas como, algo racista, o algo así como, no racista, pero me gustaba, te trataban diferente, ajá, me trataban, era una novedad, ajá, eres otro planeta, era, era la novedad, y me gustaba esa atención, porque decía, ok, y yo digo que por eso me gustaba, pues, ser chistosa, ajá, ser chistosa, ser la payasa, ser así, porque desde chiquita, tenía ese tipo de atención, y yo me sentía como, ok, y todas eran rubias, colores azules, y yo era la única, cabello oscuro, morena, y hasta en el escenario, como era, todo el mundo miraba, de que, mira, ¿quién es esa mexicanita? Más bonita, y yo, traía diversidad, ajá, y yo desde chiquita, pues, nunca, no pienso que me sentía menos, pero como que, logré aprovechar de esa atención, pero no se fue, no se dio hasta que, sí sentí un desprecio, por experiencia de racismo, hasta que me vine aquí a Phoenix, en el colegio, me acuerdo, una vez estaba, ya había cumplido 21, y estábamos todas mis amigas en el antro, y, y lo normal, típico, de que, se te, llega un muchacho, y te, te saca a bailar, pero en ese entonces, el antro estaba como bien oscuro, me acuerdo, y, y yo dije, ah, este güerito quiere bailar, ok, y empezamos a bailar, y, y como que, yo me entusiasmé, y me sentí de que, ay, le llamé la atención, a, a este gringuito, de ya de aquí ya me hice, y me acuerdo que, ya sabes como hay veces en los antros, prenden las luces, ajá, y me vio, y me acuerdo que me dijo, reaccionó así como al verme, y me dijo, what are you? así me preguntó, ¿qué eres? ¿qué eres? ajá, como si fueras una cosa, ajá, y yo, ah, what do you mean? como nunca me habían preguntado, nunca me habían dado esa pregunta, ¿qué eres? y yo, nunca me habías dicho eso, ya sé, la estabas guardando para ahorita, te la guardé, bueno, accedió al tema, por eso anoche te escribí, y nunca habíamos platicado de esto, ajá, y si me dijo, what are you? y yo, ajá, como me confundí, y luego le dije, me hubieras dado una patada, ya sé, espérate, se pone hasta peor, ay no, trago, le dije, todavía no sabía a qué se refería, de qué soy, y luego me dice, me dice, yeah, are you Mexican? así me dijo, y yo, yeah, y luego me dijo, eugh, y se fue, me dejó en la pista de baile, y se fue, así, y en ese momento, como me quedé, me quedé como, sí me, me caló, y me sentí, como me quedé, ajá, me quedé como en shock, y ahí ya fue cuando me quedé, yo bailo contigo, Jenny, y desde ese entonces, yo siempre pensaba, de que, hay la probabilidad, de que pueda, que haya un americano, que no le gusten las mexicanas, estoy así, yo así, como que te quedaste traumada, dijiste, mi meta va a ser conquistar una americana, ajá, de aquí en adelante, puros americanos de novios, no, no, pero sí como que, hasta me dio un poco de vergüenza, y no, me acuerdo que mis amigas, estaban como en la barra, y me preguntaron, ¿qué pasó? y nunca lo confesé, nunca lo dije, porque sí me dio como vergüenza, dentro de mí, y me sentí incómoda, porque me quedé, me dije, oh no, está tonto, está borracho, así como la disimulé, como que no pasó, pero sí se me quedó dentro. heck no, Jenny, yo sé. En realidad, cuando tienes esos momentos, no te los, como el momento de que, tú estuviste en, en el súper, o lo que sea, no, no nos hicimos como las víctimas, sino nos hicimos como de que, ay, existe el racismo al extremo, sino que, logramos superarlo, y decir como, ese muchacho que se fue, ay, disculpa, le voy a poner pipi, allá él, él se las pierde, porque ahora, pues, obvio de que, no lo tomé tanto como a pecho, y tan traumante, de que, pues, seguí adelante, seguí yendo al antro, seguí bailando, y me valió. Y mira, voy a casar con un gringo, dice la Jenny. Esa gente hasta me da lástima, la Anita. Como, digo yo, no es mi culpa, porque, pues, no es, ay, churros, casi se atropieza con el cable del micrófono. Pero, sí, me da solamente lástima, y digo, pobrecitos, o sea, qué habrá pasado, qué estará pasando en su vida, como para que estén tan traumados, de que no vean, no puedan ver más allá de un color, de una cultura. O sea, sí puede ser que te topes con gente racista, y que sean momentos incómodos, pero al fin del día, digo yo, la verdad, se vive una vida muy cómoda, hay muchísimas, oportunidades, muchas oportunidades, que eso es lo que me gusta más que nada, para ser honesta, es como que ves un poco de todo, aquí no es así como que nomás, puros americanos, mexicanos, no, o sea, ves de todo, puede que llegues aquí, y te termines casando con un, uno de Irlanda, Alemán, Alemán, y eso es lo bonito, que siempre hay, muchas culturas, mixtas, y por ese, hecho de que, pues, las culturas se juntan, llegas a conocer a mucha gente, que dice, yo soy como, 25% de esto, 25% de esto, 25% de esto, y se, se escucha como a veces tonto, como, ay, ¿por qué te consideras 25%? Ajá, porcentajes. Pero es que es la verdad, porque dicen, mi mamá es mitad africana con mexicana, y mi papá es mitad chino con americano, y te quedas tú como, wow, o sea, que sube. todo un chorro de culturas. Nunca has hecho ese examen donde, te puedes hacer, yo también lo quiero. 23andMe. Ajá, puedes saber todo, de todo lo que tienes. De hecho, vamos a hacer un video. ¿Haciéndolo? Ajá, hay que ordenarlo, ya le había dicho a Justin también, porque él también quiere saber, lo podemos abrir los tres. Así es, ajá. Aquí lo abrimos con ustedes. También a Eric, los cuatro. Sí. También para que lo conozcan. Ajá. Eric va a estar súper rojo todo el video. Es bien tímido. Oh, mi güerito. Agarramos un poco de preguntas, de tus seguidoras. La primera es de Miriam. ¿Quisieras vivir en México? En vez de Estados Unidos. La verdad, no me veo viviendo en México, para ser 100% honesta. me encanta México, me encanta la cultura, me encanta visitar, cuando voy siempre me la paso todo. Sí, me la paso súper bien, pero no sé, siempre que voy y visito, digo, la verdad, yo no me veo viviendo acá, o sea, no, tal vez sí dependiendo en dónde, porque, o sea, yo soy de Culiacán, y no me veo viviendo en Culiacán, tal vez en otro lugar, o sea, porque se me hace muy, muy inseguro, y no es para atacar, ni nada, no se sientan como que, estoy hablando mal de Culiacán, o mal de México, para nada, nomás es el hecho realista, como, tengo a familiares, que dicen lo mismo, viviendo allá, que, ¿sabes qué? O sea, tienes que estarte cuidando, siempre, como, no puedes dejar tu niño ahí, como, sí, vete a andar en bici, o sea, rapidito, aquí enfrente de la casa, o sea, y eso es lo que, por esa razón, yo no quisiera vivir allá, por mis hijos, y lo que yo personalmente he vivido, cuando voy a México. se escucha más la corrupción, y la violencia. Sí, sí lo he experimentado, de hecho, en México, una vez íbamos manejando a la playa, yo iba manejando con mis placas de Arizona, porque nos llevamos nuestro carro, y el policía nos paró, yo ni siquiera iba, o sea, ahí es donde me di cuenta, como que, ok, los policías también se tratan de aprovechar, cuando ven una placa, que no es de ahí, pues, porque, yo ni siquiera hice nada malo, y el policía, o sea, me paró, ya cuando se dio cuenta, de que, uuuh, habla español, de todas maneras, como que dijo, ay, ella no vive aquí, la voy a asustar, y me empezó a decir, como, eh, ibas muy recio, y que no sé qué, yo le dije, no, yo iba al límite, y, y de repente, se empezó a comportar bien feo, así de que, bájate del carro, me empezó como que, a querer asustar, pero en aquel entonces, pues, yo estaba casada con, con aquel, o sea, yo sabía las leyes, yo sabía cómo comportarme, qué es lo que sí está apropiado hacer, y qué no, me dijo que le diera mi bolsa, para que la esculcara, ahí fue cuando yo me sentí, como que violada de privacidad, porque dije yo, qué onda con este, o sea, quiere ver cuánto dinero traigo, como para que le dé una mordida, o no sé, y ahí fue como me sentí, la verdad, bien insegura en México, como que ni siquiera puedes confiar en un policía, porque los policías, a veces te hacen sentir feo, y eso es algo, la verdad, bien triste, me estaba diciendo, no voy a llevar tu carro, sacado de intimidar, ajá, me estaba tratando, porque yo me estaba portando así, como más, no, o sea, tú no tienes el derecho, de tratarme así, si quieres le dije, llévame con tu jefe, llévame, y nos, llévame con el comandante, ajá, llévame con, viste una novela, ya dijiste, de aquí voy a hacer, no, sí, le dije, no, llévame, o sea, vamos a llevar el carro, vamos a ver qué podemos hacer, le dije, porque yo no, no voy a dejar que me trates así, y, ¿qué pasó? y me estaba diciendo, oh, y fue cuando ahí me dijo, no, no, no te preocupes, a ver cómo nos arreglamos, así me dijo, le tuviste que dar, y yo le dije, no, yo le dije, oiga, le dije, yo no le voy a pagar, para que me deje ir de algo, que ni siquiera hice mal, no, no señorita, está bien, que tenga buen día, y que no sé qué, y te dejó, pero yo me sentía como, oye, si yo no tengo que hacer eso nunca en mi vida acá, porque lo voy a hacer en México, no voy a seguir alimentando a esa corrupción, dándole dinero para que me deje ir, si me entiendes, a ti se te hace difícil, hablar dos idiomas, si, por, es obvio, en el, en el episodio número uno, dije ajedrez, en vez de adreso, no, ese era el episodio dos, dije uno o dos, en el dos, dijo ajedrez, dije ajedrez, en vez de adreso, aderezo, 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 ahí yo, ves, ves, no puedo, y yo digo porque ni me siento como que he logrado ser experta en el español, ni en el inglés, ni de aquí, ni de allá, estoy así como en el medio, y si pasa, sí, porque en mi casa hablamos puro español, pues mis papás, el idioma era español, porque somos mexicanos, pero en la escuela era el inglés, tener que, tener de los dos idiomas, eso hay veces un poco confuso, porque hay veces, ay, quiero decir la palabra en inglés, a como se, yo pienso que se puede traducir en español, o significa algo diferente, a veces la gente no entiende lo difícil que puede llegar a ser eso, porque estás viviendo, o sea, estamos sumergidas en la cultura americana, pero tratando todavía de sostener la cultura mexicana, que muchas personas que lo ven de esa manera, y se aprecia la verdad, porque es difícil, pero hay otras que, ay, ya sé que cree gringa, no me creo gringa, no soy gringa, pero pues sí me considero como mexicana-americana, de cierta manera, sí, un poco de yo, ni de aquí ni de allá, la verdad, o sea, estoy como que entre medio, y yo creo que nadie entiende eso, hasta que no lo pasan, hasta que no viven eso, o sea, si estás en otra cultura, ya sea, no necesariamente aquí en Estados Unidos, pero si estás en Europa, en algún lugar, y que estás tratando de vivir tu vida, llevas 20 años o más viviendo allá, pero tratando de todavía mantener tu cultura mexicana, y que no se te olvide nada el español, o sea, está cañón. Eso sí, lo que aprecio mucho también de mi mamá, más que nada, siempre me corrige, también mi papá siempre me dice, no, se dice así, me gusta, porque sé que estoy mejorando mi español, porque no me toca practicarlo tanto, como dijiste, eres mi única amiga mexicana, y hasta en el trabajo, puro inglés, en la casa, puro inglés, pero sí tengo esa idea en mente, de que cuando tenga hijos, les voy a enseñar el español, para lograrlo perderlo. Sí, y vas a ver lo difícil que es, porque ellos están completamente hablando inglés en la escuela, y el único tiempo que hablan español es en la casa, porque toda la televisión, y o sea, las cosas que realmente les interesa a ellos, es en inglés, aunque yo trate de, Gael, pon, no sé, una caricatura en español, el chavo del ocho, no se le hace tan interesante, pues, o sea, no es tan, oh, wow, ¿me entiendes? Entonces, no lo voy a forzar, voy a hacer lo posible, para que él me hable español a mí, que no se le olvide, pero pues, tampoco no lo voy a estar forzando, a que, no, esto lo vas a ver así, o, o tienes que ver la tele, en, en español. En Estados Unidos, a mí me ha tocado, la, la habilidad de que hasta me pagan más en mi trabajo, porque soy bilingüe. Sí, eso es un beneficio grandísimo. Y así que ese es el beneficio de que, poder traducir a mi manera, imagínate. Es que no importa, aquí con que puedas traducir un poco, con que la otra persona te, te vaya a entender a lo que estás tratando de decir, te dan el trabajo. Ajá, y es la, la necesidad que se ocupa aquí en, en Estados Unidos, en, en Arizona, más que nada. De hecho, no se te hace chistoso, ahora ya que me acuerdo de una historia tuya de chiquita, tú y tu hermano tenían un lenguaje, que entre ustedes dos, se, lo sabían. Bafa, mofo, nofo. Wow. So retarded. ¿Tú lo, tú lo inventaste? No, era como un chiste, así como de, de hecho lo, ¿Quién te lo enseñó? Mis primas. No sé dónde. ¿Y eso inventaron? No sé. A ver, díganos. Yeah, I like that story. Me gusta mucho su historia de que, que tú y tu hermano hicieron ese idioma. Do you like it? Sí, porque se, no, se me hace creativo, porque a la vez, como yo digo que así están nuestras mentes. ¿Tienes tiempo pedir? ¿Miñi? Bueno, ya escuchándolo así, ajá, ¿verdad que está? Sí. Pero ese es fácil de hacer, porque yo estoy poniendo una, tenemos tiempo para ir al baño. Oh. ¿Tienes tiempo pedir el vino? Y hubiera dicho, ¿te quieres hacer pipí en el vino? No, no me quiero hacer pipí. Por el vino, ándale. Ahora ya vamos a cerrar el tema. Sí. Al menos que tengas otras historias que compartías. Tengo muchas historias. Soy una cajita llena de historias. ¿Cuándo sueñas? ¿Sueñas en inglés o en español? Anise. Ah. Me despierto, ¿eh? What happened? Ah. No, pero me refiero, nuestro cerebro hasta cuando está descansando. ¿Notaste en esa pregunta? Siempre como, cuando piensas o cuando haces matemática, ¿en qué idioma piensas yo? De los dos, ¿eh? Los dos. Exacto. Creo que en los números soy más rápido en español. Como uno, cuatro, cinco, 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 ¿no podrías decir? ¿One, two, three, four, five, six, seven, again? ¿No? No. No puedo. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Six, seven. Y yo, pues ni siquiera hacer las matemáticas, así que. Ni sé contadas. Ni sé contadas. Así que, no. Ok, wrap up. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado las historias, la plática. Como siempre les decimos, dejen un dedito hacia arriba. Si les gustó el video, pero también hacia abajo. Si no les gustó, pero dejen. También quiero ver en los comentarios las historias que ustedes tengan, como se les ha hecho muy difícil para las personas que viven aquí en Estados Unidos, se les ha hecho difícil la vida aquí a ustedes. Si quisieran regresar a México, quisiera también ver las opiniones de ustedes, los que nos ven. o si les gusta vivir en México, denos una experiencia de por qué les gusta vivir en México o en cualquier país que estés viviendo. Ya saben, mis bellos y bellas que se cuidan. Les mandamos muchos besos, abrazos y bendiciones, y nos vemos al próximo video. Adiós. Este es nuestro vino favorito. Ah, es nuestro, mi vino. ¿Ya se volvió el video también? Sí, porque lo escogí para la boda. Vamos a tener de esta botella, de vino rojo. Este, Josh's Wine, súper rico. Es el único vino rojo que me gusta mucho. O sea, que lo disfruto, porque no sé mucho de vino, pero este sí. Here, now you're gonna do the intro. No sé el intro. ¿Qué dices? Figure it out. Okay. Oh my God. This is nervous. Hola bellos y bellas. ¿Cómo le haces? A ver. Hola bellos y bellas, bienvenidos al canal de Carely. Mi nombre es Jenny. Yo soy Carely. Por si no nos conocían. ¿Así es el intro? Sí. No. Y bienvenidos a Pláticas entre amigas. Platicando entre amigas. ya le cambié el nombre. Platicando entre amigas. El tema de hoy es Carely. You're nervous. Yeah. Porque me siento como que You're in the spotlight. Ajá. Me hubieras dicho que me iba a tocar hacer el intro. Yo estoy acostumbrada a nomás decir Hola. Hola. I can start it. Thank you. Beso en la boca Es cosa del pasado La moda ahora es Enamorar pelado Tenía mucho que no escuchar esta canción. Let's erve Cuigned Tę . Gracias.